Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me lancé Ojalá que sufras cada vez que me veas con él Ojalá no te vuelvas el karma Eras un único porque no tenías alma Ya no tengo calma Recordarte de mi culpa te ponías una alarma Ya no tengo tiempo Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero ya no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engañas no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá que quieras volver Ojalá que me veas con él No me digas que me amas porque esa ya me lancé Ojalá que me veas con él Y ahora salgo con mi gata Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'later después de salir de tú Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Ojalá, ojalá, ojalá Ojalá, ojalá Muchísimas gracias